¿Qué pasa banda? Pues aquí seguimos con otro capítulo más. Hoy toca hablar de uno de los máximos exponentes femeninos de este movimiento. Ella es... Cebu. Cebu es una artista de nacionalidad francesa. En el año 2011 emprendió un viaje a Londres donde quedó impresionada con el arte urbano y la escena del graffiti. Fue así que inspirada por esta ciudad, un año después pintó su primer mural. Su mensaje artístico se basa en amor, diversión y rebelión. Expresados en retratos monocromáticos con un contrastante fondo colorido, siempre enfocados alrededor de la expresión del personaje en cuestión. Ella crea obras de arte tan impactantes que invitan a la reflexión. A unos metros de mí, tengo un mural inspirado en la película ochentera The Shining o El Resplandor. Sí, la famosa película de terror de Stanley Kubrick. El mural muestra la famosa escena cuando Jack Nicholson rompe una puerta con un hacha y con un aspecto endemoniado mete su cabeza en el agujero. El fondo muestra a un niño pequeño escribiendo Red Room en la puerta, es decir, Morda al revés. Y Morda significa asesinato en inglés. ¡Qué ves, Johnny! No podía dejar de pasar la oportunidad de mostrarles este mural que como mexicano me da mucho orgullo. Sebu fue contratada para pintar este mural debido a que el Museo Victoria Nalbert, uno de los más prestigiosos de la ciudad, hizo una exhibición sobre la gran Frida Kahlo, exhibición a la que yo también asistí y estuvo increíble. El mural se llama Frida with Flowers, o sea, Frida conmigo. Ok, no. Para los que no saben qué es Flowers en inglés, significa flores, básicamente. Este mural es una colaboración con otra compatriota, Villana. Es una gran mezcla del estilo de retrato con el estilo de cintas que maneja Villana. Cintas a hilados flotando por el aire. Como pueden ver, estamos en Brickland una vez más. Y voy camino hacia un mural que apenas terminó ayer. Hace un par de años, ella pintó un mural en el mismo lugar, pero como ya les había contado antes, aquí los murales no duran, ya que todo mundo quiere dejar su huella. Pero debo decir que este lo respetaron por bastante tiempo. Así que Sebu decidió renovarlo con su estilo actual. Este mural se llama Born to Paint. Para esta obra, ella le pidió a su amiga, a la también reconocida artista urbana B.K. Fox, que fuera su modelo. Les dejo aquí el Instagram de B.K. Fox, échenle un vistazo y comenten si quieren que haga un video de ella también. El retrato la muestra rodeada de colores usando su máscara para pintar, con una mirada fija y segura. Un hermoso y vibrante retrato de un artista urbano. Este mural mide 3x3 metros y la técnica es mano libre con aerosol o spray paint. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del arte de la gran Sebu, que a mí lo personal me encanta su estilo. Como siempre bandita, no olviden comentar, suscribirse y toda esa onda. Y de tu arte a mi arte prefiero... ¡Verte aquí la siguiente semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!